Atención porque antes de dar la noticia vamos a mandarle un saludo, un fuerte abrazo caluroso a nuestro querido Gino Baez, quien fue el creador de este rediseño del logo de este programa Al Aire Libre, que va para Power 103, así que ya lo sabes, gracias Gino, hermano, tengo que pasar por allá, ¿eh? Muy duro, Gino. Incorso el podcast que estábamos hablando es por allá que tenemos que hacerlo, las oficinas de Gino Baez. ¿Cómo se llama? Gino Productions, Gino Baez Production. Exacto, G-G-G, no, 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 su bubururugu, vamos. Tenemos una nota de voz. saludos muchachos, buenas tardes saludos, último día aquí en Top Latina Eduardo, por ayer yo me topé con el don y no está muy lejos de ser Santa Claus wow así empezamos excelente no, no, mira una de las cosas que más me encanta de este programa son las notas de voz de nuestros oyentes no está muy lejos de ser Santa Claus yo espero que la promo que estamos preparando el remix salga al aire libre con Eduardo Sánchez ay, loco por favor con Eduardo Sánchez profesor, oiga el bompo el aire echando un ojo, echando un ojo, echando un ojo echando un ojo, echando un ojo echando un ojo, echando un ojo si lo tenemos ese, sobre todo en Pacweb por todos los lados, claro hoy es el día, hoy que mandan sus nervios de voz porque él lo dijo fue de que power al aire libre con Eduardo Sánchez feliz, está porque tú sabes que lo que pasa, que es que combina Sánchez con Power Power con Sánchez Power Sánchez, es verdad Eduardo pero va a tener que cambiarte el apellido nos vamos rápidamente con la noticia señores, atención a esta noticia que está aquí pasando y es que ustedes saben que uno sale de fiesta siempre y hay veces que uno se excede en las fiestas cuando uno sale con los amigos puede ser, sí pero este salió de verdad así es que se sale como él salió yo creo que nadie ha salido así en la vida pero estoy nerviosa por saber cómo fue que salió salió de fiesta con sus amigos e inexplicablemente acabó con una deuda de billones de dólares billones de dólares no millones o sea billones billones de dólares salió a disfrutar si es que se salve el sol sepa acotar si hay mismo con la resaca dice por aquí que la tarjeta de crédito y las salidas con amigos pueden ser un combo mortal y más aún cuando reparas los gastos que hiciste la noche anterior bueno por Mary MacGyver que es raro una joven nacida en California salió junto a sus amigos a relajarse en un bar y decidió pagar los gastos de la mesa con su tarjeta de crédito al día siguiente compartió su particular historia en TikTok y sorprendió a sus seguidores por la cantidad de dinero que debía dice aquí esto es por el diario de New York dice aquí bueno que esta joven decidió pagar todos los gastos que tuvieron ella y sus amigos en una salida de una fiesta sin embargo a las 2 de la mañana reparó que tenía una deuda de 50 billones de dólares según sus cuentas la joven había gastado 681 dólares por lo que la insólita cifra la dejó atónita ¿no? la dejó ahora pudiera decir que compré la ciudad de Los Ángeles pero no fue lo que pasó señaló Mary quien solamente quería pasar un buen rato junto a sus vínculos más cercanos como si se tratara de una película de qué pasó ayer en lo que los protagonistas no recuerdan absolutamente nada la noche anterior Mary intentó pensar déjame ver exactamente intentó pensar en lo que había ocurrido horas antes sin embargo no encontraba respuestas de ningún tipo y lo más curioso era saber por qué el banco había aceptado esa inaudita cantidad de dinero como gasto tengo una deuda de 50 billones de dólares ¿qué haces cuando tienes una deuda de 50 billones de dólares? escribió ella en la red social al compartir su historia en TikTok dice por aquí ya para cerrar que ella lo que está haciendo que se está tratando de comunicar con el banco para que le detallen los 50 billones de dólares que tiene como deuda en estos momentos billones billones eso es un error en qué día entre tu gata y lo que yo entiendo que ella puede que me imagino que es lo que va a suceder con esta noticia es que ella va a ir al banco a preguntar de dónde es este dinero este error que pasó que le cobren sus 681 dólares que fue lo que ella gastó realmente la noche anterior con sus amigos y entonces hacer una demanda por 20 billones de dólares al banco yo me asustaría ¿y por qué una demanda por 20 dólares? como están cobrando 50 daños y prejuicios y si por y va y mano el diablo yo no no que dan con que yo debo 50 millones de dólares no se sabe de dónde es que no va a hablar con eso déjame decirte algo en lo que ella empieza a abrir un papeleo y un caso ella tiene que ir pagando esos cuartos págate un dinero en abogado ahora yo me preocuparía si de mi cuenta sale más de mil pesos porque ahora mi millón no tengo la cuenta que más tiene mía tiene 5 pesos al aire buenas 5 lo dice Eduardo adelante hermano lo primero es que no hay tarjeta de crédito que soporte esa que se la deje a un simple mortal es número 1 no es negra exacto no es la centurión esto seguro fue que se fueron ahí digitando cero en una transacción un proceso por detrás y le pusieron ese balance pero ella puede demandar sí mismo claramente por unos cuantos mejores ella puede demandar al aire buenas salud buenas tardes hermano como está usted profesor estamos bien estamos bien estamos bien recibiendo los nuevos aires de las nuevas cabinas y caramba cosas nuevas innovadoras que rico eso no chamaquito mandate que se yo unos trajitos una nota de voz tiene que mandarte cantando estoy lejos hoy estoy lejos mi amor no estoy en la ciudad pero tú puedes hacer un pago que lo traigan y cae chamaquito por eso no por eso no hay ningún problema vamos a ver estamos esperando a lo mejor tú sabes por qué ella puede poner una demanda porque ahorita viene y a su nombre está cargado una tarjeta con ese monto que ella no firmó a lo mejor ella pagaba cosas compraba cosas le decía que sí que se podía y cuando pagó los billones normal son 50 billones pero tú ella pagó la cuenta de la mesa ya pagó hasta la renta no ella compró ese local entero ella compró un centro comercial exacto lamentablemente señorita señorita Somaili qué más está pasando por favor primero antes de dar mi noticia quiero saludar al ingeniero Héctor Bolívar que está en sintonía con el programa tienes que llamar mi amor nuestro querido Héctor claro Héctor mira cerca de 10 millones de abejas quedaron libres en medio de una carretera en Utah en Utah Estados Unidos mi amor un camión que la transportaba hacia Dakota del Norte pero se volcó y tuvo que ser cerrada la carretera tuvo que ser cerrada por cuatro horas el chofer fue trasladado al hospital por innumerables picaduras de abejas y lesiones leves del accidente varios soldados que acudieron al lugar también fueron picados el camión transportaba 416 cajas cada una de ellas con 50 mil o 100 mil abejas que son usadas para polonizar el video de Juan Luis plantaciones en todo el país señores iban para una planta a tirarla y me decían mira iban a ser libres pero no llegaron ey es difícil oíste ahora solo quedaron el 10% de las abejas porque se la llevaron para para donde Eduardo para el lobby wow que nivel para que tu veas como es las abejas no es el animal que pica y muere claro si por eso permiso espérate 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 no pero es verdad si se nada más queda un 10% me imagino que yo creo que si el camión se voltea ya salen volando porque hubo alguien aquí al lado de mi que se rió de una manera claro ella va a leer la información ella lo está buscando ahora mismo en google ella explica si trabaja al aire buenas todo bien maestro si ese camión que transportaba esas abejas vamos a suponer que fuera en rd usted supo usted supo la gente buscando la tapa para llevárselas dígame la información señorita tengo dos informaciones la primera por favor solamente las abejas melíferas tienen una especie de gancho especial en sus aguijones que les permiten dejar el aguijón en la piel de la persona que pican el aguijón se rompe cuando el insecto sigue volando por lo tanto el insecto muere después de picarte segunda información que tiempo tarde una abeja en morir después de una picadura después de picar a alguien la abeja intenta retirarse y como el aguijón está atorado de la piel la pobre tiene que desgarrar prácticamente todos los órganos que tienen el abdomen y casi muere muere casi al instante yo no soy como otras que tienen informaciones y le dan a lo loco oh ay ay así que estamos cerrando aquí el ciclo ay con puye de todo literalmente hablando de las abejas que puyan que piquen que piquen que piquen que piquen no 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 que difícil señor hey por favor usted que está tomando fotos como último día de aquí de Top Latina por favor que más está sucediendo en el globo terráqueo uno sabe que un pastor frenó una misa para decir que había un ataque de brujería en la iglesia pues frementó aquí me abro arco ahí destente desténgalo el pastor evangélico Orlando Cardoza se ha vuelto viral en las redes sociales tras publicar un video donde denuncia un ataque de brujería que interrumpió su vigilia religiosa en el video se observa que mientras la congregación se encuentra en plena intercesión una nube de insectos desconocidos invadió el templo tienen que ser esas abejas las abejas llegaron lo que causó temor en los religiosos que de inmediato comenzaron a orar para reprender lo que estaba sucediendo el hecho ocurrió el fin de semana en bálsamo en el departamento de Choro dice son casi 14 años que tengo predicando el evangelio y es algo que nunca había acontecido nunca había visto un suceso así dijo el pastor empezó a suceder a las alturas de las 4 de la madrugada donde estábamos a punto de salir de la iglesia y me tocaba predicar en ese momento apenas estaba en la introducción del mensaje final cuando empezaron a llegar estos insectos y eran miles y miles en las redes sociales ya tú sabes empezó el debate de las opiniones encontradas sobre estos animales ay dios el video no se quiere reproducir pero ya tú sabes este titingo que se armó en esa iglesia un juidero cuando llegaron estos mimes y yo no me imagino a la gente en cara diciendo repréndelo te repren que los mimes te meten como la nariz de una son incomodísimos ahora de donde viene el mime ese nombre como mime mime por chiquindolín hay algo el búscalo hay nada hay nada tú sabes que mime también se le dice a los colmados que son como chopo como que sí es un colmado también se le dice al niño cuando tiene que ir a dormir mime 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 adelante don información mime que es en realidad de una mosca frutera rosofila melanogonster es el organismo modelo experimental más estudiado en las ciencias biomédicas esos insectos del género drosofila emparentados con la mosca doméstica y que en las islas han reportado 29 especies no dice más nada pero básicamente es frutera cuando se pudre alguna fruta en alguna casa son los mimes que llegan primero es una especie de las moscas wow brother mira los mimes señorita para cerrar con el bloque de noticias por favor ustedes pueden conocer lo que son los famosos mugbanks que son personas que se la pasan comiendo gran cantidad de comida esta chica gana 66 67 mil libras al año por filmarse comiendo libras como estetinas hay mucha gente así en youtube la llaman la diva y reside en corea del sur esa ingeniosa chica acumula 5600 libras al mes por mostrar via streaming sus comidas durante 3 horas el éxito que tiene Seo Jin es tan contundente que incluso dejó su trabajo en una empresa consultora decenas de miles de personas todas ellas seguramente excesivamente aburridas observan a través de la pantalla como esta joven ingiere sus alimentos la gente disfruta el placer indirecto cuando no pueden comer esa cantidad o encuentran que la comida por la noche o están a dieta comentó Seo en un medio local y agregó la soledad es otro factor crucial el espectáculo es adictivo como usted puede comunicarse con miles de personas en el hogar nada dicen que le desean éxitos para que tú veas y se gana un dinero por youtube en eso yo he visto esa coreana es muy famosa yo he visto videos pero que ella come cosas raras también a mi me encantan los mukbangs pero no me gustan los mukbangs de ASMR lo que son de que si a mi me gustan esa coreana que tú dices incluso ayer me enseñaron un video donde ella se mete como 3 como 4 huevos ancochados al mismo tiempo la boca y esa vaina para adentro ahora tú sabes que el mundo está tan loco cuando ok eso tú te pone a ver comida pero una gente durmiendo hay gente así que le gusta ver donde hay gente en un live roncando a mi me gusta ver y el live con 15 mil gente pero como es que hay 15 mil gente viendo una gente durmiendo hay un pana también que se ha hecho famoso creo que en tiktok también ya él está pero además en youtube que lo hace él agarra y por ejemplo él viaja por ejemplo me voy para New Jersey y en New Jersey él alquila un carro y pone su celular a grabar para adelante en la calle ah en la calle ya no habla ni nada y se ve ahora voy para Búfalo pero ese es chulo Eduardo porque por lo menos tú vas viendo como una ciudad como si tú estuvieras en Google Earth yo me entretengo yo pongo gente limpiando su casa oh my god eso tú sabes que a mí me gusta mucho es la organizadera de cuarto y recogedera y de baño de todo ese a mí también y me gusta mucho el de restock el de restock también de reloj y de carro que lo limpian así como profundo y le hacen ay ese me encanta también es que eso es verdad es verdad hay uno que me encanta que ellos como que restauran maquillaje tú lo viste ah no ese no oh my gosh o carteras o carteras de marcas te amo te amo te amo te amo mi bebé pero tiene que tú ah quien hace el video porque ahí están las noticias en este programa al aire libre usted no se mueva porque venimos con más así que ya lo saben vamos a ver si esto me va cargando mientras tanto para tirarlo de una vez y bueno al aire libre lo exponemos todo al aire libre lo venimos con más y bueno lo venimos con más y bueno y bueno lo venimos con más Gracias.